hola amigos youtube bienvenidos a un nuevo tutorial de reparaciones chispitas si en este caso vamos a ver la ventilación de una chevrolet s10 el cliente me lo trajo porque la ventilación no funciona en los primeros pasos como ven funciona solamente en los tres en el último y no funciona en los primeros tres y por ahí alguna gente es muy molesta usarlo en el último paso ya que hace mucho ruedo y tira mucho viento así que les vamos a mostrar como solucionar este problema nos vamos a ir aquí abajo yo tengo una luz colocada nos vamos a ir aquí abajo del lado del acompañante como ven aquí tenemos el motor y aquí esta ficha es el módulo de velocidad lo que vamos a hacer es apretar la trabita esa que se ve ahí y sacar la ficha hacia abajo y luego con ese tornillito vamos a sacar el módulo hacia abajo para poder repararlo o colocar uno nuevo bien aquí salió si aparte de ese tornillito que veíamos detrás tiene otro más y salió hacia abajo es un poco distinto al que al que sabemos reparar no esperaba encontrarnos con esta plaqueta pero el sistema es el mismo si aquí vemos lleva como una gotita de estaño sí que funciona como un tipo de fusible y lo que hace es se corta la gotita de estaño y no deja continuar el circuito por eso no andan las otras velocidades lo que vamos a hacer con un soldador lo vamos a restañar y continuar el circuito a ver ahí está a ver si les puedo explicar más o menos si ven esta rayita que viene ahí si es la entrada y esto hace continuidad para que continúe la corriente esto se corta se sulfata por la temperatura y hace que la corriente no continúe y no andan las primeras tres velocidades la cuarta sí porque la cuarta pasa derecho de la llave directamente hacia el motor y no por esta plaqueta por eso esta es la que controla las tres primeras velocidades vamos a agarrar con estaño y lo vamos a acomodar bien aquí ya lo tenemos listo lo que hicimos fue resoldarlo un poquito arriba se ve que ya en otro momento ha sido reparado si como ven lo alargamos un poquito más el estaño lo que hice fue a continuación de la soldadura que tenía rayé un poquito el contacto si le voy a explicar a ver a ver se complica un poco ahí está la pistita si esta cinta que vamos a ir la rayamos un poquito y abajo contiene el metal lo que hice fue rayar un poquito en una punta y rayar un poquito en la otra y continuar los soldadores de estaño arriba para que haga buen contacto en el caso de que ustedes las puedan conseguir nuevas solamente compran el repuesto y lo colocan pero por ahí para salir de un apuro también le sirve esto lo que pasa que que en este momento el cliente lo necesita y aquí no contamos con este repuesto hay que pedirlo y demora una semana y pico pero es muy posible que le diga al cliente que ya es la segunda vez que esta reparada así que la vamos a ir consiguiendo para tenerla y cuando se rompa nuevamente ya le colocamos el repuesto nuevo lo vamos a colocar voy a probarlo ahí esta vamos a mover la parilla de la llave ahí vemos que esta dando la primera velocidad segunda tercera y cuarta muy bien no lo dejamos mucho prendido porque esto trabaja dentro del conducto de la ventilación y levanta temperaturas porque son resistencias la cual baja en el voltaje y hace que el motor gire más lento así que solamente lo probamos un cachito y lo apagamos porque si no la quemamos ahora lo que vamos a hacer lo vamos a colocar nuevamente con los dos tornillos y vamos a comprobar la ventilación que funcione bien para dejar el trabajo terminado bueno ahí lo que vemos ya está listo armado le hemos colocado una bolsita para que ustedes puedan apreciar que anda a las tres velocidades ahí está la primera ahí está la segunda la tercera y la última que ya sabíamos que estaban dando y listo les voy a mostrar donde se encuentra el fusible para que ustedes puedan apreciar por si tienen otro tipo de problema cual es el fusible de la ventilación y vamos a dar por terminado el tutorial bien si nos vamos de este lado vamos a tener tipo un portaobjetos tipo una guanterita chiquita que se cierra la sacamos más detrás como ven nos va a llevar unas trabitas ahí estamos acá atrás y aquí dentro tenemos otros fusibles más en el compartimento del motor también hay otra fusilera pero en este caso la de la ventilación está aquí adelante y es este fusible de aquí arriba este primero es el del de la ventilación le ponemos la tapa nuevamente y queda ya todo listo bueno así termina este tutorial si de como reparar la ventilación de un S10 espero que les haya gustado ese sistema está colocado en un 80% de todos los vehículos si que tiene cuatro pasos siempre tiene ese sistema de resistencia para bajar la velocidad es muy posible que todos los vehículos no siendo los que tienen climatizador tengan ese tipo de resistencias o similares hay otras que por ejemplo nosotros hicimos el puente con estaño lleva un fusible térmico generalmente se quema ese fusible lo que hacemos es puentearlo cuando usted lo saque se van a dar cuenta enseguida porque en este caso es una plaqueta pero otros vehículos tienen resistencias resistencias de alambres si en este momento no tengo ninguna mano pero no tiene nada nada de raro en vez de ver toda la plaqueta con con los con los círculos que tiene esa si con las espirales vamos a ver unas resistencias de alambres y en su interior vamos a ver tipo una botellita muy pequeña que es un fusible térmico es un fusible se quema con el tiempo se quema así que lo que hay que hacer es puentearlo y también sale funcionando como en este caso bueno espero que les haya servido el video regalenme un like suscríbase a mi canal y nos vemos en el próximo tutorial chau chau